Ya sabes cómo hacer para comer sano y rico todos los días, eligiendo siempre el mejor sabor. Nosotros te recomendamos que elijas Delivery Light porque siempre tiene una opción que se ajusta a tu medida. Ya sabes, si sos diabético, hipertenso, comés de lugar a tu trabajo o simplemente querés bajar de peso ahora que estamos en pleno verano, entonces no dejes de pedir las viandas de Delivery Light. Acuérdate, puedes llamar al 422-2285. Muy bien, y yo les cuento a todos ustedes que las liquidaciones están explotando aquí en Tucumán y por supuesto en Las Lolas, Marea y Lado B no se pueden perder la gran liquidación. Ya saben, visiten nuestros locales en 25 de mayo y además en la calle Mendoza, ya saben, Lado B, Las Lolas y Marea liquida todo. Bueno, rey, entonces después de este gran mensaje nos vamos a nuestros tradicionales micro de cocina, cas gourmet, que bueno, otra vez no tienen un plato preparado, muy fácil, rico y con las pastas del Complejo Alimenticio San Salvador. Quédense con nosotros, tomen lápiz y papel y anoten esta receta. Bienvenidos a Cas Gourmet. Hoy preparamos una ensalada de fideos mostachón La Providencia con palta y pimiento. Los ingredientes son fideos mostachón La Providencia, aceite, sal, queso, cebolla, palta, crutón, pimiento, limón, hojas verdes, cortamos la cebolla en pequeños cubos junto con el pimiento, mezclamos, ponemos sal, un poquito de jugo de limón y aceite. Integramos bien y dejamos reservado para trabajar la palta. A la palta, una mitad le hicimos puré, a la otra la cubeteamos. Entonces lo que nos queda por hacer es incluirla en la maceración de la cebolla y del pimiento. Mezclamos. Las hojas verdes las vamos a cortar a mano para incluirlas en la ensalada. Fileteamos un poquito de queso. Una vez todo integrado, nos queda por agregar la pasta mostachón La Providencia y emplatamos. Para generar crocantes, unos crutones de pan de salvado. No te olvides que para que este plato te salga especial, tenés que utilizar las pastas del Complejo Alimenticio San Salvador. Nos vemos en un próximo encuentro de Caz Gourmet. Ya inauguró 381 Parrillada y Pastas Artesanales. Te esperamos todos los mediodías y las noches en el corazón de Barrio Norte. Corrientes 461. Festeja con amigos, familia o con tu empresa. Hacé tu reserva. 497-8397. 381. Vení a conocerlo. Toda la pureza del agua en un envase pensado para deportistas. Aguas del Azul. Action. Pura fuerza natural. Caz Gourmet. Oh yeah. I was riding shotgun with my hair undone in the front seat of his car. I grabbed a pen and an old napkin and I wrote down our song. Parece bien este resultado, sentíste bien. Por eso te recomendamos que vos elijas los productos de elementos esenciales. Acordate que los puedes encontrar en sus tres direcciones, en quizás como en los esquinas o en los aires. También en el tradicional shopping de Yerba Buen y por supuesto en el hotel Sol San Javier. Bueno, y momento de la moda aquí en Espacios, por supuesto se empiezan a presentar todas las colecciones y no podía faltar una de las primeras colecciones Rapsodia aquí en Tucumán. Bueno Renzo, yo les voy a agradecer entonces desde ya al lado B porque ya tiene la temporada otoño 2013. Este conjunto es de la nueva temporada, es un adelanto. Así que vayan a ver porque vuelan todas las cosas de Rapsodia. Siempre mi compañera marcando una tendencia increíble. Bueno, ahora vamos a ver toda la colección de Rapsodia aquí en Espacios. Rapsodia aquí en Espacios. Rapsodia en Espacios. Rapsodia fácil. C ​ Cause I'm gonna make you see Nobody else here, no one like me I'm special, so special I gotta have some of your attention Give it to me And when you want Oh, it's such a funny situation Mmm, mi piace And when you want We're going to make you see The best option is Callateway This restaurant with delicious food and Mexican food No forget to try the water and all the Mexican products 100%, Callateway You can find it in myQ789 And your credit is still making So now if you want to make your case You can do 15% of the discount And you can do 6 quotes With the best paint you And you can't get your credit If you don't have your credit And you can do that And you can do it And you can do it o directamente a la calle The Way para ver cómo termina este espacio gourmet con Karo Alonso. En el corte probé todo, me parece que en lo de Mirta es así, la gente como que come en el corte. Claro, después nos lo mostramos, pero Mariano como está enojado nos va a sacar igual. El calamar me encantó. Sí, una nueva forma de presentar el calamar me gustó porque no sabíamos qué era. Los nachos, bárbaros, las salsas, hay una de poroto que me encantó. Y ahora, más allá de la vida de la televisión, ¿qué otra cosa hace Karo Alonso? En lo laboral, Hay Contenidos tiene su división de organización de eventos, que tiene que ver con todo lo que es armar a una empresa o a una persona un evento, un acontecimiento social o empresarial, que nos ocupamos de todos los detalles. Desde un evento pequeño hasta... Exacto, desde un evento pequeño como puede ser la presentación de una inauguración de un local hasta una boda o una fiesta empresarial grande. Y paralelamente estamos con la coordinación de Radio Fish para un empresario turmano, siempre apostando a esto, ¿no? A hacer las cosas con excelencia, con dedicación. Fue un desafío, fue una apuesta también creo que tiene que ver con eso. Siempre lo digo, es la persona, es el empresario Luis Garretón quien confió en mí para llevar adelante este proyecto, en mi capacidad de organización, de generar equipos, porque creo que ahí está el desafío, ¿no? Porque uno solo no podría, no tendría vida, no podría hacer nada si... Y ya tenés un gran equipo. Sí, la verdad que creo que lo que se destaca en cada emprendimiento que hago es la gente. Además de organizadora, también colaboras mucho con fundaciones. Y con una en especial, que la verdad que haces unos eventos muy grandes todos los años y muy reconocidos, ¿no? Con la Fundación Fede trabajamos hace casi cinco años. Es una fundación que combate las enfermedades macro-oncológicas, no solamente en lo que es el tratamiento de las enfermedades, sino en la capacitación, están generando su propia clínica. Una familia hermosa que confió en mí para llevar adelante este emprendimiento. De nada, de hacer que una fundación sea conocida a nivel de marketing para poder generar mejores ingresos, relaciones, etc. ¿Qué otra cosa más te gusta hacer en la vida cuando no estás en este tema de la tele? Bueno, a mí me gusta mucho, a pesar de tanta exposición, creo que soy bastante hermitania en eso. Me gusta mucho leer, leo mucho. Atrás de la puerta soy escritora, me gusta mucho, disfruto de eso. Me saco los zapatos, la compu y los lentes. Disfruto de la introspección, le doy vueltas a los asuntos una y otra vez. ¿Y qué te gustaría hacer en televisión, por ejemplo? Lo cual es, cuando por ahí uno se acuesta y dice, ¿cómo me gustaría...? ¿Sabes qué me gustaría hacer? Y lo haríamos juntos, te juro. ¿Viste el programa de Marley? Que iban por los distintos lugares, probaban cosas, comían. Tipo una cosa así, llegaban a un lugar y decían, bueno, esto es un agua de sandía, no sé qué. Vamos a comer una cucaracha. Bueno, no sé si comería la cucaracha, pero... Eso le tocaría a vos. No, me divierte eso, ¿no? Me divierte lo descontracturado, viajar, probar, conocer. Creo que eso es un proyecto que me encantaría. Por eso ella es cara alonso, estuvo inaugurando nuestra sección. Muy feliz de estar acá. De Calla the Way, así que muchísimas gracias a la gente de acá que nos recibió. Increíble, Nacho, como siempre. Muchas gracias a Nacho, un beso gigante. La comida riquísima. Muchas gracias a vos, Renzo, como siempre, un placer como colega contar con vos. En todos los aspectos, personales, de amigos, atrás de cámara y adelante de cámara, Renzo es íntegro. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias, la verdad que es un placer, me insisto por el Colorado. Muy pronto vamos a estar en un informativo, como dijimos, o en un programa de viajes. En un informativo o en un programa de viajes, si conseguíamos los pens. Así. Buenas tardes, Ticocón. Así están las cosas, Carolina. Bueno, muchas gracias, nos vemos muy pronto. Muy pronto. Bueno, muchas gracias. 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 Pinturería Silva, Avenida Colón 120 y Sucursales. Pinturería Silva, Avenida Colón 120 y Sucursales. Y así entonces llegamos al final de un programa más despacio, Renzo. Sí, pero antes vamos a agradecer a la gente que nos hace ver muy lindos todas las semanas. Empezamos, Renzo. Muy bien. Agradezco a la gente de Barba, los polos zapatos y la colección de los blancos del lado B. Y a la gente de Home, estética y masculina, por cuidarme todas las semanas. Bueno, yo también voy a empezar por Sarcani. Muchísimas gracias por los zapatos. Acuérdense que está en tiempo de liquidación, así que no dejen de pasar por ahí. También muchísimas gracias al lado de Parse Conjunto, Rapsodia de la nueva temporada. Y por supuesto también a Ciara, a Anzorena, por el maquillaje de todos los programas. A los accesorios infaltables de I Love You. Y por supuesto también a Femme por cuidarnos pelo y hoy con ese nuevo corte. Muy bien, estrenando corte. Así es. Bueno, en verano estrenamos todos, así que ya saben que vamos a estar en exclusiva desde Buenos Aires este mes con el Buff Week. Así que no se pueden perder espacio. Uno de los medios exclusivos tucumanos que van a ver la mejor moda de la Argentina. Así es. Bueno, entonces nos volvemos a encontrar el próximo domingo a las 20 horas por aquí por Canal 12 de SCC. O si no nos buscan en Facebook, tienen que entrar y poner Espacio Programa y van a ver todos los programas y las notas que les interese. Así es. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo, por supuesto aquí en Espacios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!